Para la mayoría de nosotros, disponer de información actualizada y de calidad en el momento es ya algo natural. Además, cuando las razones de nuestra búsqueda son importantes, nos gusta pensar que lo que encontramos tiene valor y garantías de ser cierto. Para ello, acudimos allí donde nos abren las puertas del conocimiento. Pero, ¿quién se ocupa de organizar y cuidar todo ese conocimiento? Los profesionales especializados en la gestión de la información y la documentación, bibliotecarios, archiveros y documentalistas, pero también gestores web, científicos de datos, gestores de conocimiento y muchos más. Todos ellos son imprescindibles para que el estudio, la investigación, la ciencia y el arte encuentren sus fuentes para crecer y difundirse. Sin su apoyo, ¿cómo se documentarían guionistas, jueces, abogados, historiadores, estudiantes, médicos o entrenadores deportivos? Y, si contribuyen de forma tan determinante en el progreso y la evolución de la sociedad, ¿cómo se forman? ¿Cómo se mantienen en contacto para compartir avances y mejorar sus competencias? Para estar al día, cuentan con el apoyo de SEDIC, que pone a disposición de sus asociados espacios de reflexión y debate, eventos, publicaciones profesionales y formación especializada y mentoría, entre otras cosas. En definitiva, un entorno colaborativo que apuesta por crear comunidad y el desarrollo profesional. Desde 1975, SEDIC. Rediseñando lo que somos para renovar lo que hacemos.